Hola, sean bienvenidos al canal Infomed en línea, donde brindamos información básica que debes conocer sobre los medicamentos. Hoy hablaremos sobre hidroxicloroquina. Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento, la hidroxicloroquina se usa para prevenir y tratar los ataques agudos de malaria en adultos y niños que pesen más de 31 kilogramos. También se usa para tratar el lupus eritematoso discoide, una afección inflamatoria crónica de la piel, o el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca partes saludables del cuerpo como articulaciones, piel, vasos sanguíneos y órganos y la artritis. La hidroxicloroquina pertenece a una clase de medicamentos llamados antimaláricos y es también un fármaco antirreumático. Actúa eliminando los organismos que causan la malaria. La hidroxicloroquina podría actuar para tratar la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico dado que disminuye la actividad del sistema inmunitario. ¿Cómo se debe usar este medicamento? La presentación de la hidroxicloroquina es en tableta para tomar por vía oral. Los comprimidos de hidroxicloroquina deben tomarse con alimentos o leche. Si toma hidroxicloroquina para prevenir la malaria, generalmente se toma una dosis una vez por semana. Exactamente el mismo día cada semana. Comenzará el tratamiento uno a dos semanas antes de viajar a un área donde la malaria es común y luego continuará durante el tiempo que esté en el área y durante cuatro semanas después de regresar. Si está tomando hidroxicloroquina para tratar la malaria, la primera dosis suele tomarse de inmediato, seguida de otra dosis seis horas después y, a luego, dos dosis adicionales, 24 y 48 horas después de la primera dosis. Si está tomando hidroxicloroquina para tratar el lupus eritematoso o la artritis reumatoide, suele tomarse una o dos veces al día. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su medicamento y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Tome hidroxicloroquina exactamente como se lo indicaron. No tome una cantidad mayor ni menor del medicamento, ni lo tome con más frecuencia de lo que indica la receta de su médico. Trague las tabletas enteras, no las parta, mastique ni triture. Si está tomando hidroxicloroquina para los síntomas de la artritis reumatoide, sus síntomas deberían mejorar en varias semanas o meses. Si sus síntomas de artritis reumatoide no mejoran o si empeoran, llame a su médico. Una vez que usted y su médico tienen la seguridad de que el medicamento está haciendo efecto, no deje de tomar hidroxicloroquina sin conversar con su médico. Los síntomas de la artritis reumatoide volverán a aparecer si deja de tomar hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es grave o no desaparece. Dolor de cabeza, pérdida de apetito, náusea, diarrea, dolor de estómago, vómitos, dificultad para escuchar.